¿Cuándo van a informar ustedes de los intereses económicos de Begoña Gómez en Gana? ¿Qué han hecho de la mentira? ¿De los bulos o las bulas? La única manera de ejercer oposición. Vota a favor de la señora Rivera, la primera mujer vicepresidenta, primera en Europa. La primera mujer vicepresidenta fue Loyola de Palacio. Enhorabuena señora Montero, coministra de la censura, de la bula y del bulo. Hacía tiempo que no subía un vídeo de Chiqui Montero y seguramente vuestros oídos me lo hayan agradecido todo este tiempo. De nada. Pues hoy termina esta racha ya que la vicepresidenta Chiqui Montero ha vuelto a aparecer por el Senado español después de unos meses sin aparecer. Ya que Pedro no va al Senado pues tienen que ir ellos. Y como siempre en esta legislatura le tocaba arrinconar a la ministra, a la gran portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García Rodríguez. Quien sin duda es uno de los grandes descubrimientos de esta legislatura. La senadora ponía contra las cuerdas a la ministra y Chiqui pues tenía que hacerlo de siempre. Decir que Partido Popular y Vox son bulo, fango y demás. Pero amigos, a la ministra le volvía a ocurrir lo que ya le ha ocurrido en bastantes plenos. Quejarse de los bulos y soltar un bulo como una catedral en la misma intervención. Parece que lo hace queriendo. Además se ha ganado un nuevo mote para la colección. La bula. Este me ha gustado. Acompáñame, suscríbete, dale al botón de me gusta que ayuda muchísimo al canal. Y comenta si crees que el gobierno es el verdadero propagador de bulos en este país. Senadora García tiene la palabra. Amárrense los cinturones. Señora Montero. ¿Qué lecciones de transparencia y de coherencia puede dar su gobierno? Absolutamente ninguna. Aunque su férrea afición por las mentiras sí les hace transparentes. Es muy transparente que el plan contra los medios es un plan de censura. Ministros censores que decidirán lo que es un auténtico medio al que financiarán y un pseudo medio de la fachosfera al que hundirán. Decretarán quién es un auténtico periodista al que promoverán y uno falso al que perseguirán. Enhorabuena, señora Montero, coministra de la censura, de la bula y del bulo. De la bula al hermano del presidente para que no tenga que pagar impuestos como el resto de los españoles. Del bulo, del concierto, que es un cupo separatista contra la educación y la sanidad de todos los españoles. Y sí, ustedes son muy coherentes con los incumplimientos. Incumplen con Junts y se van a rogar a Suiza. Claro, a Dios rogando y con el mazo dando. Tampoco incumplirán con los señores de Esquerra porque no tienen la mayoría para poderlo aprobar. Y señora Montero, cumpla la Constitución. Traiga los presupuestos que lleva más prórrogas que presupuestos aprobados. Ya les avisó el presidente Feijóo, cuando les fallen sus socios, no vengan a buscarnos. O si no, hagan caso a su gran amo, que dijo, o presupuestos o elecciones. O un gobierno sin presupuesto es como un coche sin gasolina. Sean coherentes, convoquen elecciones, los españoles se lo agradecerán. Ya sé que estamos cansados de escuchar tantos cambios de opinión por parte del presidente del gobierno. Pero antes de que responda Chiqui Montero, vamos a escuchar lo que dijo el presidente cuando estaba en la oposición. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. La supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Es decir, que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Si tuviéramos a un presidente que fuera fiel a su palabra, pues convocaría elecciones. Pero como sabemos que la palabra para este gobierno no es algo importante, pues prorrogará los presupuestos hasta que puedan. La bula, ¿eh? Señora vicepresidenta, ya tiene un nuevo mote. Muchas gracias, señor presidente. Su propia intervención, señora García, es una falta de coherencia. Pero fíjese que la falta de coherencia del Partido Popular, además de venir, porque les da igual lo que ocurra en los territorios, les da igual qué pasa con la capacidad de gasto que tengan comunidades autónomas o ayuntamientos, ya que habla usted de las cuestiones relativas a la financiación, si no voten a favor de la senda de estabilidad, que les da 12.000 millones, señora García, en los próximos dos años, a comunidades autónomas y ayuntamientos. Dinero que ustedes le niegan por el simple ejercicio de votar que no por el no, aunque se peguen un tiro en el pie. ¿Les da igual? En definitiva, lo que intentan es el acoso de Ribo, que refleja una ausencia de proyecto político. Señora García, ¿quieren ustedes contar qué proyecto político tienen para este país? Pero que esto es una sesión de control al gobierno, chiqui, que llevas ya unos años siendo ministra y diputada. Que aquí no tiene que dar explicaciones la oposición, que la tenéis que dar ustedes. ¿Qué proyecto político tienen ustedes para Cataluña? ¿Qué proyecto político tienen en relación con la financiación? ¿Qué proyecto político tienen con cualquier política que se esté llevando a cabo o que tenga perspectiva de ponerse en marcha en nuestro país? Ya se lo digo yo, ninguna. Porque han hecho de la mentira, de los bulos o las bulas, como usted dice, de las desinformaciones y de todas las noticias falsas, la única manera de ejercer oposición por un partido que aparenta una desesperación que solo tiene que ver con la falta de liderazgo que tiene el señor Feijóo para ser capaz de orientar a los diferentes territorios. Esta mujer empieza a soltar lo que tiene preparado de casa, porque si le hubiera preguntado Alicia García Rodríguez, que qué tal el día, le hubiera respondido exactamente lo mismo. La derecha es muy mala, desinformación, bulos, propaganda, no hay proyecto de país, nosotros sí lo tenemos, ellos no lo tienen. ¿Qué proyecto tiene usted para Cataluña? Pero señora, pues mira, no ceder ante el chantaje de los separatistas, ni amnistiarles, ni indultarles, partiendo de esa base. Tratar por igual a todos los españoles, respetar la igualdad de los españoles, interesante proyecto de país. Eso es un proyecto de país que es la antítesis al vuestro. Yo se lo digo muy claro, señora García, lo que ustedes están diciendo que aquí es censura, que aquí es ocultación, que aquí es falta, digamos, discrecionalidad por parte del gobierno, ¿por qué lo han votado en Bruselas? Es que ustedes están criticando aquí en el Estado español aquellas medidas que ustedes votaron a favor en Bruselas. No tiene absolutamente nada que ver lo que se está aprobando en Bruselas, que a mí no me parece tampoco bien, con lo que propone el gobierno, con lo de la regeneración democrática, no tiene absolutamente nada que ver. Otro bulo de la ministra. No sé cuántas intervenciones cargadas de bulo ha realizado esta mujer en el Senado. Yo ya he perdido hasta la cuenta en el canal, las tenéis todas, buscad mis crónicas y Chiqui Montero. Como ocurre con la señora Rivera, el Partido Popular Europeo vota a favor de la señora Rivera y el Partido Popular Español, con la primera mujer vicepresidenta primera en Europa, quiere votar en contra, solo y llanamente, por interés partidista y por falta de proyecto político. Acaba de soltar un bulo como una auténtica catedral. Esto ya se habló en la semana pasada en el Congreso de los Diputados porque lo dijo Pedro Sánchez. La primera vicepresidenta de la Comisión Europea fue Loyola de Palacio del Partido Popular. Estamos hablando del año 1999, con el gobierno de José María Aznar. Os lo estaba diciendo, lo acaba de volver a hacer. La ministra, la vicepresidenta, se pone a atacar al Partido Popular porque solo sueltan bulos y fango y no sé qué. Y en la misma intervención suelta un bulo. Qué poca vergüenza, tío. Me río porque no podemos hacer otra cosa. ...elijan, o cupo separatista o feijó. Mire, ¿de qué transparencia presumen si el Consejo de Transparencia le suspende todos los informes? ¿Cuándo van a informar ustedes de los intereses económicos de Begoña Gómez en Gana? Sí, ha sido muy transparente la reunión del gran jefe con los presidentes de Andalucía, Galicia y País Vasco. Nada de nada para Galicia y nada de nada para Andalucía. Tan coherente como convocar sin fecha la conferencia de presidentes y solo para hablar de vivienda, pero no del grave problema que sufren los jóvenes con la vivienda. No, solo para hablar de lo que le preocupa al gran jefe, que es su vivienda, la Moncloa. Y si son ustedes coherentes, que deberían de serlo, confiarán en las previsiones de Tezanos. Si lo tienen hecho, convoquen elecciones o también es un bulo. Esta es la coherencia del sanchismo. No puede perseguir los bulos el gobierno que los crea. No puede acabar con el fango el maquinista del fango. No puede penalizar las injurias a las instituciones del Estado el gobierno que insulta y señala a los jueces y los periodistas. Y no, Begoña Gómez no es una institución del Estado. Los bulos no los crean ni los periodistas ni los jueces. Y el fango procede de las mordidas de sus compañeros de partido. Bueno, que me gusta cómo esta senadora termina sus intervenciones sin dar tregua, sin dar tregua tanto al gobierno como en este caso a la vicepresidenta, la ministra de Hacienda. Seguramente la mayoría de los que veis prácticamente todos los vídeos me diréis, Manuel, eres muy pesado, ya lo sabemos. Pero tengo que recordar que esto de la máquina del fango, los bulos, la ley para la regeneración democrática, la campaña contra los medios de comunicación, la facho esfera, es porque unos medios de comunicación destaparon unos escándalos, un posible tráfico de influencias de la mujer del presidente del gobierno. Que el detonante es que se publicara esas informaciones de la mujer del presidente del gobierno. Que el gobierno está atacando a los medios de comunicación por publicar cosas de la mujer del presidente. En una democracia lo peor es ver a periodistas defender tal ataque a los medios de comunicación. Muchas gracias, señor presidente. Fíjese lo que le voy a decir, señora García. Es que el Partido Popular no merece el discurso que usted acaba de hacer aquí. Siempre igual, siempre responde lo mismo. Fue intervención. Y le digo, está en contra el Partido Popular de España de lo que votó respecto a la regulación de la publicidad de los medios de comunicación, la base de datos y la capacidad de blindar a los profesionales del periodismo. Están ustedes en contra aquí, a diferencia de lo que hicieron en Bruselas. Pero si el gobierno de España es el que más gasta en publicidad. Es la empresa que más gasta en publicidad de todo el país, en publicidad institucional. Están en contra de una ley de lobby que lo regule. Están en contra de una modificación del reglamento de las cámaras que nos permita conocer realmente la declaración de bienes de todos los senadores y diputados. Están en cuenta de que se celebren debates del Estado de la Nación. Están en contra de que haya obligatoriamente debates electorales. Eso es lo que ustedes hablan, censura. Realmente ser capaces de presentarnos como somos a la opinión pública para que tengan criterio a la hora de votarnos. A eso es lo que les da miedo, a decir la verdad al conjunto de la ciudadanía. La verdad, porque la verdad solo es vuestra. Hay algo que me ha llamado sobre todo la atención, aparte de la horrenda camisa que se ha puesto la vicepresidenta, y es que no ha dado ninguna respuesta, no ha respondido a la senadora a la pregunta de los presupuestos. Se ve que al gobierno de España le importa un pimiento aprobar o no los presupuestos. Los prorrogamos, na, si nosotros estamos en la Moncloa, ¿qué más dará a los presupuestos? Un gobierno sin presupuestos, como ustedes decíais, no vale absolutamente para nada. Así que convoquen elecciones y que el pueblo vote a un gobierno digno. Y que pueda legislar y gobernar, porque ustedes no lo estáis haciendo. La primera mujer vicepresidenta fue Loyola de Palacio. Claro. Pero, ¿sabe usted, señora vicepresidenta, lo que no merecen los españoles? Ha hablado usted del plan de lucha contra el fraude y lo que ha aflorado. ¿Sabe lo que no ha aflorado? No ha aflorado el dinero del Coldo, no ha aflorado el dinero de Ábalos, no ha aflorado el dinero de Aldama, no ha aflorado el espectacular crecimiento del patrimonio del hermanísimo. Esto es lo que no ha aflorado. Pero, miren, vamos al turrón. El señor Marlaska envió un informe en contestación a Juella Arena, sin firma ni membrete, cuando lo del juez, cuando lo de Puitemón. Usted hizo lo mismo cuando la jueza de Badajoz pidió que se investigara el incremento patrimonial del hermanísimo. Y el domingo hemos sabido que el Gobierno envió un CD vacío al juez que investiga los contratos del señor Illa. Le pregunto, ¿están ustedes reinventando el derecho administrativo o es que nos dedicamos o se dedican ustedes directamente a esconder la corrupción del Partido Socialista? Y muy especialmente la del hermanísimo, a quien le han regalado una plaza en la Diputación de Badajoz, a quien se le ha permitido cobrar sin trabajar, a quien se le ha permitido no explicar el incremento espectacular de su patrimonio y a quien usted le consiente tributar en Portugal mientras reside en España, en casa del líder del PSOE de Badajoz. Pregunto, ¿forma todo esto parte del Plan de Acción para la Democracia o es simplemente parte del juego de coldos en el que están ustedes todos metidos? Es increíble que el hermano del presidente del Gobierno estuviera cobrando un sueldo público y tributando en Portugal y que no pase nada, ¿eh? La que se lió con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero con esto, tampoco es para tanto. Después a los youtubers que se van a Andorra los machacan. Y este tío, que aparte de que se vaya a Portugal porque quiera tributar menos impuestos, que me parece lícito, estuviera haciéndolo cobrando un sueldo público. El presidente del Gobierno y su familia. Muchas gracias, señor presidente. Lamentable, señoría, que tengamos que escuchar de usted. Estas cuestiones que, por cierto, se le ha olvidado el único que ha confesado un delito fiscal a la hacienda pública, como era el novio de la señora Ayuso. Pero, ¿qué tiene que ver? A ese se le ha olvidado. Pero, 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 pero... Ese para ustedes no existe, porque para el Partido Popular la corrupción solo existe cuando se trata de difundir bulos, mentiras, informaciones falsas de organizaciones de ultraderecha que sin ningún tipo de prueba, con recortes periodísticos, se van a los tribunales para que tengan ustedes un pasillo permanente que permitan en los medios de comunicación que aparezca esta cuestión. Es increíble. Señoría, con sus declaraciones, usted está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la agencia tributaria. Usted mismo lo dice en su pregunta. A quien se le pide un informe no es al Gobierno de España. Se le pide un informe a la agencia tributaria. Un organismo independiente. Ah, también ponen ustedes en cuestión la independencia de la agencia tributaria. Hombre, si tú fuiste la que filtraste todo lo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, hija. Si tú has filtrado de cosas para atacar a la oposición. Claro, es que esta es la cuestión, señoría. Esta es la cuestión. Muy clara. Cuando al Partido Popular no le gustan las resoluciones, los informes, los autos o las órdenes, ponen ustedes en cuestión las instituciones, empezando por la abogacía del Estado, la fiscalía, el Tribunal Constitucional y ya van por la agencia tributaria. Eso es lo que hace el Partido Popular. Hombre, es que utilizar a la abogacía del Estado para la defensa de Begoña Gómez, verás. ¿Qué quieres que te diga? Que se lo pague de su bolsillo. ¿No estáis cansados como yo de que esto se convierta siempre en una sesión de control a la oposición? Entiendo que el Partido Popular tenga mayoría absoluta y Chique Montero se sienta un poco presionada cuando no tiene mayoría legislativa. Pero que los que gobiernan son ellos, no el Partido Popular. Señora Montero, soy funcionario, soy administrador civil del Estado con plaza en la agencia tributaria Delegación Especial de Valencia. Es decir, ¿cree usted que no le estoy... ¿Cree usted que no sabemos de verdad de lo que estamos hablando? Sabemos perfectamente por qué el informe no iba firmado. Mire, no iba firmado porque ustedes se lo encargaron al Departamento Responsable de la Gestión Tributaria que no tiene competencias de inspección. Ojo, no tiene competencias para determinar si el señor hermanísimo vive en Elbas o vive en Badajoz. Dice, ¿cree usted que somos todos... No sé si el sanchismo se cree que somos todos tontos o que no hacemos nuestro trabajo o que estamos aquí de bulto. Nosotros venimos a trabajar y sabemos perfectamente que los inspectores que firman, que es el jefe de dependencia regional del Servicio de Inspección del Departamento de Inspección de la Agencia, no tiene facultad para investigar el incremento patrimonial del hermanísimo. Por eso ustedes lo enviaron sin firmar. Mire, mire, ya que usted es la consigliere de la familia Sánchez, ¿por qué no le dice usted al Altísimo, a su sanchidad, que sea un departamento de la Agencia Tributaria con competencias en materia de inspección el que aclare el incremento patrimonial del señor hermanísimo del señor Sánchez? A que no se atreverán a hacerlo y así podrían ustedes limpiar el nombre. Pero es más, ya que estamos aquí, le hago tres preguntas. ¿Va usted a cesar al director general de Presupuestos, que fue junto con el subsecretario cesado por puente y el responsable de contratación de ADIF, los artífices de la contratación fraudulenta de las mascarillas? Segunda pregunta. La agenda de Coldo demuestra que Coldo se juntó tres veces con Carlos en la hacienda, su jefe de gabinete. Explíquenos o responda por qué y para qué y qué pinta usted en la trama de las mascarillas. Y última pregunta. ¿Ha recuperado usted el IVA de las mascarillas? Las mascarillas estaban exentas del pago de IVA y de los aranceles. ¿Se licitaron con IVA? ¿Ha ingresado usted se IVA en la cuenta del Tesoro? Son preguntas muy sencillas. Quizás las respuestas no lo sean tanto, señora ministra. Y pese a las preguntas que le ha hecho este senador, yo ya he escuchado, ya hemos escuchado tres veces a Chiqui Montero y yo creo que es suficiente. ¿Sabéis que Chiqui Montero sabía toda la trama Coldo, todo lo que se estaba gestando en el año 2021? Era conocedora de toda la trama Coldo, tres años antes de que todo saliera a la luz. Bueno, bueno, esta mujer en ocultar casos de corrupción es especialista, fue consejera en el PSOE de Andalucía, en el de los ERE. Así que, bueno, espero que hayáis aguantado bien el vídeo. Suscríbete al canal para estar al tanto de toda la actualidad política, dale al botón de me gusta y comenta qué te ha parecido tanto el senador como la senadora popular, Alicia García Rodríguez. Gracias. Gracias. Gracias.